Muy buenas tardes, bienvenidos. Llegamos al viernes y en este día vamos a aprovechar para hablar de soluciones habitacionales, de la vivienda, de la casa propia, ese gran proyecto de vida que tenemos la mayoría de las personas, que muchas veces se hace tan difícil, ¿no? Cómo estar persiguiendo esa zanahoria que se va un poquito más adelante, porque no es fácil tener nuestro lugar. Todos necesitamos un lugar donde llegar al final del día, donde descansar, nuestro refugio. Es el lugar donde podemos compartir nuestra intimidad y claro que sí, es uno de los grandes objetivos de la vida de las personas. No es sencillo, tenemos acá en Jujuy como principal ente al Instituto de Viviendas y Urbanismos de Jujuy, que ahora, a partir de este nuevo gobierno, está armando todo un nuevo proceso de adjudicación, de acceso. Por supuesto, también cumpliendo con tanta gente que está esperando hace más de 10 o 15 años por ser designado o adjudicatario de una vivienda. Hoy, para aclarar sobre cómo se viene este plan, este nuevo proceso de organización, lo tenemos aquí al vocal social, Juan Brasich, quien está a cargo, quien está saliendo por varios medios para tratar de informarle a la gente en qué consiste el plan de vivienda, cómo se va a trabajar, quiénes son aquellos que tienen prioridad, cuáles son los requisitos. Bueno, estos temas tan importantes para todos nosotros, para gran cantidad de personas, lo vamos a abordar en el día de hoy. Así que no se vayan, tiempo de viviendas. Los saludamos a Juan Brasich, me sale decirte concejal, pero no. No, ya mandato cumplido. Ahora estamos en otro rol muy importante, como lo es vocal del Instituto de Viviendas y Urbanismos de Jujuy, una actividad totalmente distinta, ejecutiva a full. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan? Bien, muchísimas gracias por invitarnos y gracias por permitirnos contarle un poquito a la gente sobre este nuevo proceso y empezar a dar un poquito más de información y algunas terminologías que no eran habituales y a poder ir direccionando de a poquito, que la verdad que si no fuese por los medios, si no fuese por ustedes, realmente resulta difícil. Aún así, sí, estamos implementando distintos modos de comunicarnos con la sociedad para, bueno, de a poquito ir manteniendo nuevamente esta relación directa entre lo que es un poder ejecutivo, el Estado provincial, en este caso a través del Instituto de Vivienda, con la sociedad en su conjunto. Mucha gente, y esto hay que decirlo, ha logrado encontrar una solución para la vivienda con el plan Procrear, que se realizó tiempo atrás, en el que mucha gente pudo acceder. Y el Instituto de Viviendas de Jujuy siempre, por lo menos lo que yo escuchaba, mucha gente decían, es tan difícil poder ingresar, es tan difícil salir sorteado. ¿Cómo son las designaciones? ¿Cómo se elige quiénes van a ser los adjudicatarios? Porque te escuché decir en otro lugar que no son beneficiarios, sino que son derechos de las personas. Sí, son personas individuales con derechos. Son individuos ciudadanos con derechos. ¿Por qué esta suerte de mala fama que tuvo por mucho tiempo el Instituto de Viviendas en cuanto a la accesibilidad, cómo lo encontraron ustedes? ¿Cuáles son los números, los expedientes que tenían? ¿De qué tiempo están los expedientes? ¿Cuánta gente está esperando hoy su casa anotada en el Instituto? Son muchas cosas, la verdad. Claro, primero quiero resaltar que esto, si bien la imagen esta de la que hablamos, de lo que hablamos como ciudadanos, inclusive cuando me tocaba estar del otro lado, tiene que ver con algunas cuestiones del Instituto. No así con todo el personal, donde tenemos excelentes profesionales, excelentes empleados, excelentes jefes de área con los que estamos trabajando y nos están ayudando muchísimo. Claro, y que ya conocen el funcionamiento. Exactamente, el problema que tenían eran las órdenes que recibían de pronto de los directorios anteriores y a su vez estos directorios anteriores de las órdenes que recibían, porque habían lineamientos políticos, si lo querríamos llamar de algún modo, que direccionaban una política distinta a la que tendría que haber sido por siempre y por lo que tuvo sus orígenes el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, que era decidir la solución habitacional. Vos me estás diciendo que eran decisiones discrecionales en muchos casos. Sí, o tenían una política que llegó en tantos años de estar en un poder ejecutivo, los llevó a perder territorialidad, los llevó a perder la realidad de la situación por la que atravesaba la familia jujeña y tomaron decisiones que les terminaron resultando cómodas compartiendo con otros actores ajenos al Estado, que eran actores intermedios, que de pronto eran, en definitiva, quienes al final de los últimos mandatos del gobierno anterior terminaban decidiendo las cuestiones, qué construir, dónde construir, qué tipo de vivienda construir. Por ejemplo, gremios, cooperativas, organizaciones. Gremios, cooperativas, exactamente. Y el problema era que lo definían ellos y hoy tenemos irregularidades como viviendas construidas en terrenos de algunos que habían adquirido el terreno, pero de pronto no reunían los requisitos para ser adjudicatarios, tierras que están a tres o cuatro kilómetros de un nexo de luz, de un nexo de agua, sin accesibilidad de pronto al transporte, sin el pensar en la solución habitacional como un todo. Sin una planificación. No solamente la estructura, esto que vos hablabas de la cuestión física de una casa, más allá de todo lo que dentro de una casa uno construye, desde nuestros jefes y jefas de hogar, desde nuestros chicos, el lugar de retorno siempre. De la posibilidad de habitabilidad, digamos. Además, es el lugar, digamos, pensar la vivienda como el elemento de desarrollo de las personas, del grupo familiar, donde tenemos nuestros primeros valores, donde adquirimos ciertos preceptos que luego nos marcan en la vida, pero era pensada la vivienda como en forma aislada, como era decir, le damos el techo y la solución está, y en muchos casos ese techo que le asignaban era el comienzo de una serie de problemas, porque el Estado no había pensado en el hábitat, es decir, en el contexto necesario para este desarrollo. Bueno, a partir de algunas estadísticas claras que hemos recibido, donde se notó claramente, primero nosotros entendíamos que, ¿cómo era posible que no hayan pensado cosas tan elementales? Y después nos dimos cuenta que no, que estaba planificado ese desorden, porque en ese desorden, sí, y es terrible decirlo, pero esto es lo que ocurrió, estuvo pensado el desorden porque se compartió el poder del Estado con parte del poder político, con algunos actores que eran funcional al gobierno de turno en su momento. Lo que queremos es separar la gestión de lo que es la política esta, mal vista, para recuperar desde el Instituto de Vivienda las decisiones, la autoridad del Estado, y a partir de definir qué construir, cómo construir, dónde construir fundamentalmente, la parte que nos toca a nosotros en el área social es volver a darle las expectativas a los ciudadanos de que todos en igualdad de condiciones van a poder acceder a una unidad habitacional. A partir de ahí es que definimos esta, en realidad no es un nuevo procedimiento, lo que es una nueva toma de decisión respecto a cómo de acá en adelante las viviendas que construye el Estado provincial vamos a llevar adelante un proceso de adjudicación para que todas en igualdad de condiciones puedan acceder. Y esto es, a partir del, queremos resaltar, a partir del día lunes 5 de septiembre, todo ciudadano que esté inscrito en el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, los que no están inscritos pueden inscribirse, lo pueden hacer ahora, lo van a poder hacer durante este proceso, lo van a poder seguir haciendo después. Se les va a dar un tiempo bastante importante. No, pero la inscripción va a ser permanente, nosotros no vamos a, los días hábiles, la vamos a mantener siempre. Sí, vamos a, tenemos una oficina que se denomina oficina de inscripción permanente, donde todo momento en horario de 8 a 13 puede ir y puede inscribirse. Lo que sí iniciamos a partir del lunes 5 de septiembre es este proceso de adjudicación de vivienda para demanda libre. ¿Este proceso va a ser como una primera etapa, perdón? No, esto va a ser de acá en adelante, la relación directa del Estado, en este caso el IBUS, con los ciudadanos que pretendan acceder a una vivienda y esto va a tener en esta parte de estos grupos habitacionales que vamos a anunciar, un proceso, luego tendremos otros anuncios en 60 días, en el primer trimestre del año que viene. Pero digo yo, será un sorteo una vez cada cuánto más o menos. Por eso, este procedimiento que vamos a llevar adelante consiste de la siguiente manera, por cada grupo habitacional que el Estado anuncie, le va a comunicar a la sociedad y les diremos de acá en adelante tantas viviendas en tales lugares. A partir de ahí, todos los que están inscriptos solamente en el Instituto de Vivienda, ya no pensar que había una organización que los inscribía en una oficina, un gremio, de aquí en adelante... Va uno directamente su persona al Instituto. Exactamente, la relación ahora es directa. Directa. Anunciamos los grupos habitacionales, a partir de ahí les solicitamos que a todos aquellos interesados, a través de un formulario de adhesión, adhieran a esos grupos habitacionales... Aún debe decir dónde quiere, más o menos. Sí, exactamente. Más que dónde quiere tiene que ver con el domicilio donde está asentado su grupo familiar, que es donde suponemos que va a tener el desarrollo el grupo familiar. Es decir, tiene que ver con el lugar de residencia. Quienes tengan su lugar de residencia en Abrapampa, se podrán suscribir a los grupos habitacionales que anunciemos en el sector. Claro, por supuesto. Entonces, primero armamos el grupo de postulantes con las adhesiones que lo van a poder hacer a partir del lunes 5 de septiembre en forma personal o también a través de nuestra página que es www.ibu.gov.ar, donde a partir de ese día lunes 5 de septiembre van a poder ingresar con su número de inscripción, con su número de documento, va a ser específico, ellos van a poder acceder, ahí en el formulario van a ir actualizando algunos datos que les requerimos y a partir de ahí conformamos el grupo de postulantes. Ese grupo de postulantes nos va a permitir el sorteo de prelación. Este sorteo público de prelación es que todos los inscriptos en esos grupos habitacionales que conforman ese grupo de postulantes vamos a realizarlo mediante escribano público, con la presencia de todos los inscriptos, cada uno de ellos va a tener acceso a la información, va a saber quiénes más están inscritos. Sí, 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 todo transparente y a la vista. Acceso a la información y transparencia. Una vez que realizamos el sorteo público de prelación, esa prelación nos va a permitir ir con nuestros equipos sociales, a los que les correspondió en el orden de prelación y hacer la verificación domiciliaria de la declaración jurada. Es decir, yo me inscribí, dije que estos son mis datos, que este es mi grupo familiar. Sí, sí, se va a verificar. Entonces luego del grupo de postulantes, el sorteo público de prelación y en función de las cantidades de vivienda ir realizando la visita social. Y aquellos que reúnan los requisitos son los que van a ir conformando el grupo final. Los que no reúnan los requisitos salen de ese grupo, tendrán que esperar nuevas convocatorias y ascienden en el orden de prelación los que siguen en el orden de prelación. ¿Se necesita dentro de los requisitos tener un recibo de pago, un ingreso mínimo por familia? Sí, básicamente los requisitos básicos del Instituto de Vivienda son conformar un grupo familiar que a partir de ahora y a partir del nuevo Código Civil nos estamos adaptando a algunas nuevas leyes. Vamos a considerar, con excepción de la persona sola, el resto, todo lo que podamos armar como grupo de familia. Es decir, matrimonios solos, matrimonios sin hijos, matrimonios con hijos, mamás solas con hijos, papás solo con hijos. Cónyuges, uniones de hecho también. Uniones convivenciales, aquellos que tengan de pronto a cargo a la mamá o al papá, matrimonios igualitarios. Vamos a considerar todos los grupos familiares. Luego del grupo familiar, lo que sí exigimos y para nosotros, sobre todo en el área social, es un condicionante, es que no tengan otra propiedad. Acá ha ocurrido un montón de situaciones irregulares. ¿Pero eso lo van a investigar? Porque hay veces que ponen el nombre del tío o del primo y resulta que... Sí, esto es así. Una vez conformado el grupo de postulantes, hecho el sorteo que nos da la prelación, la verificación social es justamente eso. Vamos a ver uno por uno los casos para poder verificar. Los que reúnen los requisitos, conformar el grupo definitivo. Y un ingreso determinado, pero la idea del gobernador es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, vamos a ir evaluando el tema del ingreso, porque también tenemos una variable que nos permite. De pronto, los programas habitacionales pueden ser de 20 años, los podemos llevar a 25, como para que la cuota sea un poquito menor y puedan acceder a algunos grupos. Esa es una concepción que tenemos. Y otra es que por años han estado inscritos familias en la provincia de Jujuy y que nunca han accedido a esto porque no eran afines. Nosotros vamos a considerar, en todos los grupos de postulantes que conformemos durante este año 2016, el 50% de esas viviendas van a estar siendo evaluadas prioritariamente para todos aquellos que tengan más de 10 años de inscripción en el Instituto de Vivienda, pero que mantengan el grupo original. A ver, supongamos que era un matrimonio, que tenemos familias inscriptas hace 25 años. Los chiquitos ya no son chiquitos, se casaron, se fueron, pero en la medida que el matrimonio mantenga la esencia de ese matrimonio de origen, vamos a comprenderlos en este primer análisis como posible adjudicatario, excepto aquellos casos, porque por ejemplo hemos tenido en estos días, viene un matrimonio y dice, nosotros nos hemos separado hace dos años y cada uno conformamos un grupo nuevo. Bueno, esos son grupos nuevos. Hay que volver a... Claro, esos son grupos nuevos. A aspirar, digamos. El matrimonio que mantenga su origen, más allá de que los chicos ya no estén, se hayan casado, se hayan ido, esos grupos van a ser considerados en su antigüedad y el 50% de las viviendas vamos a considerar para esos sectores que han estado fuera de esto porque no era la forma que utilizaba la gestión anterior. La gestión anterior básicamente entregaban la vivienda a partir de convenios, con los gremios, cooperativas, organizaciones sociales, con los intendentes, sin la posibilidad de que aquellos que no eran afín a ellos no tenían posibilidades. Bueno, ahora, en adelante, respetando algunas cosas que nos han dejado firmadas, que como tenemos continuidad como del Estado y aquellos convenios que hayan tenido regularidad, los mantenemos. Pero en adelante, todo lo que este Estado construya va a ir en este proceso de adjudicación para demanda libre. Juan, hacemos una pausa, ya volvemos, continuamos hablando de las propuestas y estas posibilidades para tener la casa para los jujeños. Ya venimos. Tiempo de viviendas. Hoy nos visita el vocal social del IBUJ, Juan Brasich. Nos está comentando que el 5 de septiembre comienza un nuevo proceso de adjudicación de viviendas. Todos se pueden inscribir, todos lo pueden hacer ya sea en el instituto o a través de la página web del IBUJ. Esto es muy importante. Te escuchaba, Juan, hablar de los grupos familiares. Y esta pregunta que te voy a hacer, te la hago porque conozco mucha gente que es soltera y me pregunta, estamos siempre en el cajón archivaditos porque al no tener hijos o al no tener pareja, no podemos tener nuestra casa. Y por ahí hay gente que trabaja un montón, que tiene proyectos y que se está postergando, a lo mejor para tener su familia, para poder concretar otras cosas. ¿Se va a pensar también en esta gente? Sí, la verdad que cuando uno está en el poder ejecutivo a veces tiene que tomar decisiones. A veces las decisiones nos llevan a que las tengamos que tomar en función de estadísticas. Nosotros hemos recibido realmente una demanda muy importante, atrasada en la provincia de Jujuy, no atendida por el Estado. Tenemos 42.000 grupos familiares inscriptos, por lo tanto tuvimos que tomar alguna decisión. Esto no quita de que estamos pensando, la tenemos incorporada a la situación, han venido a vernos muchas personas que nos manifiestan al revés. Nos dicen, nosotros no podemos conformar la familia porque no tenemos la vivienda. Cuando en realidad el Estado le dice, tenés que tener la familia para poder acceder a la posibilidad de una vivienda. Vamos a considerar en el primer trimestre, segundo trimestre, estamos trabajando del año que viene, algunas alternativas que ya les vamos a ir anunciando en su momento, que van a estar direccionadas específicamente en algunas cuestiones puntuales. En general, los procesos de adjudicación van a ser para demanda libre, y en particular el año que viene vamos a analizar una unidad de crédito. Si se puede alargar un plan especial. Y algunas cuestiones, sí, que las vamos a ir anunciando, que pasa más por el área técnica que está haciendo los desarrollos económicos y financieros, y luego nosotros en lo social anunciaremos. Si me permitís, Raquel, quiero resaltarle porque estamos incorporando el concepto de demanda libre. Y a la gente la está recibiendo y nos pregunta, ¿qué es demanda libre? ¿Por qué el proyecto es que van a tener un proceso de adjudicación para demanda libre? Demanda libre es todos aquellos que se han inscrito, que tienen la necesidad de una vivienda, que no la han podido tener a lo largo de su vida, y es esto, es pretender a través del Estado inscriptos en el IBU, el acceso a la vivienda. Demanda libre es un registro que tenemos de estas 40, 42 mil familias que están inscriptas, ellos son por demanda libre, es decir, que libremente vienen, nos demandan al Estado la necesidad, su necesidad de una vivienda. Entonces el proceso de adjudicación al que nosotros vamos a atender de acá en adelante, a que sea mayoritariamente, es para esas familias que están en lo que el Estado los ha denominado como demanda libre, que no es otra cosa que un registro de aquellos que están en su relación directa con el Instituto de Vivienda. No aquellos que hayan estado inscriptos en un municipio, en una organización social y demás. Y lo importante de esto es destacar que están todos en igualdad de condiciones o de posibilidades de salir sorteados. Exactamente. O sea, uno dice, no está esperando a ver si el conductor gremial logra un buen acuerdo con tal o cual, sino que bueno, ¿puedo salir sorteado o no? Y si no salgo sorteado, estoy en un orden más importante para el próximo sorteo, sería así. Lo que ocurría con los convenios era esto, que con quienes firmaban los convenios tenían las facultades ellos de emitir la nómina de quienes iban a ser evaluados para considerarlos en una unidad habitacional. De pronto venía un gremio y nos decía, nosotros tenemos 30 viviendas, estos son nuestros 30 postulantes. Y era el gremio, de pronto los que no estaban en el gremio, que también trabajaban en las mismas dependencias, no tenían posibilidades, ocurría con las organizaciones y demás. Y acá solamente las que se relacionen con nosotros. Y van a tener todos igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones. Y no es que esto lo hacemos ahora el 5 de septiembre, en diciembre vamos a estar haciendo los sorteos y termina. Es un proceso que lo vamos a mantener periódicamente. Permanentemente el Estado va a ir anunciando los grupos habitacionales. Tantas viviendas en tal lado, tantas viviendas, lo haremos periódicamente. Por lo tanto, durante todo el año van a haber ciclos permanentes, periódicos, en los que vamos a ir realizando este proceso. No es esto por única vez. De acá en adelante esta es la metodología. Y una cosita más, que estamos modificando algunas resoluciones, que estamos ampliando el pensar el desarrollo urbano un poquito más amplio. Antes estábamos muy limitados. El que tenía su residencia en Yala era solamente en Yala. Ahora estamos pensando de pronto en el Gran Jujuy, que es Yala, San Salvador, Palpalá. Estamos pensando que los que están en San Pedro ya conviven con gente que está en La Esperanza, los que están en Libertador General San Martín con Cali-Legua. Por lo tanto, los grupos habitacionales que vamos a ir anunciando van a ir en este sentido. Excepto localidades que son pequeñas y que están delimitadas en la distancia, inclusive separadas de otras. Y están los espacios físicos. El Estado tiene sus propias tierras para poder hacer los desarrollos. Sí, nosotros, si Dios quiere, vamos a estar en obras a fines de noviembre con 4.500 viviendas de las que el Instituto de Vivienda ya tiene. Designado los lugares. Además, tenemos casi 1.600 viviendas que hemos recuperado, que son las viviendas construidas o no construidas por cooperativas. Sí, que quedaron a la mitad. Que el ministro ya ha firmado los convenios, ha conseguido los recursos. Y eso también van a estar hablando a fines de este año en cerca de 6.000 viviendas en obras. Nosotros ya tenemos los expedientes y conformados con los espacios, con las tierras, ya gran parte de esta. Y nos queda cerrar algunas últimas localizaciones que en realidad las tenemos, pero que el gobernador nos está pidiendo que repensemos la distribución de vivienda en una mirada un poquito más federal a lo largo de la provincia y no tan concentrada en centros urbanísticos como lo tenemos hoy. Y esto es producto de que nunca hubo una planificación para tratar de descomprimir los centros urbanos. Hoy, San Salvador de Jujuy, Alto Comedero particularmente, tiene que ver con un crecimiento poblacional desmesurado en los últimos años, pero producto de que en algunos lugares del interior no había expectativas. No había expectativas educativas, no había expectativas laborales. Y ahora están pensados un par de proyectos que nos permitan la expansión territorial, la expansión socioeconómica, la expansión productiva. Y por lo tanto, la vivienda va a ser un elemento más pensado desde el Estado en estos desarrollos, en estos polos productivos. Te tiro un tema, Juan, que no sé si lo están evaluando, pero que es un drama para mucha gente, que hay gobiernos que lo han tomado como una política de gobierno, y que es el tema de los alquileres. El tema del alquiler que hoy por hoy está como bastante desregulado, todas las normativas siempre a favor del que alquila, la persona que no sabe por qué me cobran tanto, por qué tengo que dar depósito, anticipo, unos contratos leoninos que nadie entiende por qué. Y hay algunos gobiernos, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que están empezando a intervenir a través de inmobiliarias estatales o con algunos subsidios. Hoy, el IBU, ¿tiene esto en mente o están básicamente pensando en la construcción? No, nosotros nos vamos a dedicar específicamente a la construcción de unidades habitacionales y el año que viene, en particular, con algunas operatorias que le permitan acceder a la unidad habitacional. Esto de los alquileres tiene que ver con algunas cuestiones un poquito más, y que no las entendemos, inclusive, por qué Jujuy está sobredimensionado con el tema de los precios, no solo de los alquileres, sino también de las tierras. El Estado ha venido pagando fortuna por tierras y hubo detrás de ello, en las operatorias anteriores, también una cuestión que las estamos revisando, porque de pronto el Estado compraba una partecita de una tierra muy lejana a donde tenía que llevar todos los nexos y después toda la otra parte de la tierra quedaban en emprendimientos particulares. Entonces, estamos yendo de a poquito. Hemos encontrado, al menos el IBU, una situación totalmente desordenada, unas estadísticas realmente alarmantes, y queremos ir paso a paso. Queremos, primero, recuperar la credibilidad, recuperar la confianza con el ciudadano, permitirle esto, de estos procesos de adjudicación para demanda libre, ir nuevamente teniendo esta relación con el Estado ciudadano, ver de qué manera avanzamos en bajar un poquito esta alta demanda que tenemos de unidades habitacionales. Y lo otro me parece que va, por otro lado, el tema de la regulación de los alquileres y de los precios de las tierras. No es algo en lo que van a intervenir ahora. En la medida que el Estado empiece a ser más eficiente, creo que algunas cuestiones van a empezar a disminuir. Pueden ir cambiando. Sí, porque hay como una alta demanda y poca oferta también, ¿no? Sí, pero de todas maneras, Jujuy tiene tierras, ¿no? Lo que sí estábamos desordenados, hoy estamos recuperando tierras que estaban en distintos áreas ministeriales, que pertenecían al Estado provincial, pero que de pronto no estaban en el IBU. Hay viviendas construidas en tierras que eran de particulares y hoy el IBU se tiene que hacer cargo porque ya están las personas, ya están los ciudadanos viviendo ahí. Muchísimas situaciones irregulares, Raquel. Pero bueno, probablemente nos equivoquemos ahora y cometamos errores. Lo que no tenga la gente, que no tenga duda, que estamos tratando de hacer lo mejor para todos y estamos todo el día trabajando y nos dedicamos a esto y le ponemos lo mejor de nosotros, tenemos orden de hacerlo así, de atender, estamos todo el día atendiendo, todas las inquietudes resolviendo en general y atendiendo las particularidades porque son muchas. Nos decías que hoy hay 40.000 familias, perdón, esperando sus inscriptas. Ustedes tienen un proyecto de decir, bueno, ¿cuántas viviendas por año sería lo óptimo? Ahora decís que a fin de año cerca de 6.000 viviendas vamos a poder anunciar. En la historia de la provincia de Jujuy se construyeron, a través del Estado, nacional, provincial, municipales, se construyeron 40.000 viviendas en 40 años. Teníamos un promedio de 1.000 viviendas por año, que es nada en función del crecimiento poblacional que tuvo la provincia de Jujuy. Nosotros este año, en diciembre, vamos a estar en obra con casi 6.000 viviendas. Por lo tanto, vamos a estar haciendo 6 veces lo que era el promedio de Jujuy. Tampoco tiene Jujuy ni está preparado por una capacidad operativa con las empresas de tantas viviendas. Vamos a iniciar esto, seguramente el año que viene bajaremos. Yo estimamos con Walter, que es el presidente de Walter Morales, que es el presidente del instituto, estimamos que la capacidad de obra de la provincia de Jujuy es alrededor de 4.000 viviendas. Nosotros si logramos estas primeras 6.000 y mantener una capacidad de obra de 4.000, estamos hablando entre 15.000 y 20.000. 16.000, 18.000, depende la capacidad de obra en 4 años. Por lo tanto, si en 4 años... Se deba descomprimir bastante. Si este Estado logra tener esta cantidad de viviendas dispuestas en disponibilidad para el ciudadano, bajaremos bastante esta demanda. Y bajar esa demanda seguramente va a permitir lo otro, lo que vos decías, que bajen algunos alquileres, que bajen algunos valores de las tierras. Esto tiene que ver también con eso, es una relación casi directa. Bien. Entonces, a partir del 5 de septiembre, la gente ya puede anotarse, inscribirse, y de ahí, bueno, esperar un proceso de los sorteos y de ver en qué grupo estaré yo destinado. En realidad, sí, pueden permanentemente inscribirse y a partir del 5 de septiembre, adherir a los grupos habitacionales que el Estado les vaya anunciando. Con esa adhesión, conformar los grupos de postulantes, el sorteo de prelación, la verificación, y finalmente, los que reúnen los requisitos, los futuros adjudicatarios de una unidad habitacional. Bueno, ojalá el tema se vaya solucionando, Juan. Ojalá que con este, bueno, comience la gente a ver que se van haciendo viviendas, que van sorteando. Uno cuando ve que le tocó a otro, dice, bueno, ya me va a tocar a mí, y es una sensación de que esto va caminando, ¿no? Que era una ilusión que se había perdido, una expectativa que se había perdido, porque se había perdido credibilidad, porque el Estado había perdido autoridad. No, 15 años, 20 años, es una locura. Sí, es más, tenemos familias que están inscritas hace 15, 20 y 25 años atrás, así que esperamos de a poquito ir restituyendo esta confianza y de a poquito ir dando soluciones habitacionales, que nosotros entendemos que es un elemento sustancial, no solo para la persona, para el grupo, sino también para la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias, Juan, por la visita. Y muy agradecido, Raquel, de que nos permitan transmitirle a la sociedad lo que estamos haciendo. Hasta aquí llegamos con tiempo de viviendas. Bueno, no pierdan las esperanzas, hay que inscribirse, hay que esperar, informarse, y saber que la información también va a estar en la página web, lo cual es mucho más fácil, más sencillo, para los que hoy estamos en el mundo digital, que es mucho más accesible y ágil. Hasta el próximo lunes vamos a estar aquí en este feriado nacional hablando de historia, recordando la figura del general José de San Martín. Así que un programa para pensar y conocer y repasar el pasado que, bueno, que tanto nos marca en el presente y el futuro. Buen fin de semana para todos. Hasta pronto. En el final de atravesar al fin El fuego siempre estuvo ahí Espero que lo puedas ver Mirándome a la cara hoy El sol entró por la ventana Presagio de algo mejor ¡Gracias!